Música Mira, en nosotros, en BAM, tú sabes que has sacado un FitiBank para personas. ¿Por qué has sacado una FitiBank para personas? ¿Por qué motivo? Por el motivo es que la gente viene a comer rápido y tiene varios tipos, varios sabores, se mezclan. Para compartir una sola vez si vienen sus platos, satisfechos. Y aparte, cada día es diferente. Lunes tiene chafan norteño, martes tiene chafan chanchito, y viernes tiene chafan félix, y jueves tiene chafan chalapa, y de viernes se habla un día tranquila para las noches, un chafan de pollito nomás. Un día yo estaba, no sé qué está haciendo, quería comer la comida, y no sé qué iba a comer, me ha tocado un arroz chafan. ¿Qué hago? Y yo metí todos los tipos, carne, marisco, podemos tener pollo chancho y langotino, pollo chancho y langotino. Y cuando yo pensé en un arroz, como a los chinos les gusta fresculas, cumberulas, yo corto un poquito de lechuga, lo tira. Y santillas, espectacular también. Hay gente que le gusta traicionar, sí, yo siempre respecto a la comida ser rica, porque hay un paso más, como lo habla en el mundo, en gastronomía, y hay que probar cosas nuevas. Si cuando tú nunca pasas un paso más adelante, nunca sabes la comida adelante cómo es. Como dice, la persona, la cerebra tiene límites, la comida no tiene límites. Buena mezcla, como tú quieres, sale un sabor espectacular. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.